¿Qué te pasa, Carmen? Pues mira, que tengo un dolor en la parte lumbar y resulta que cuando... y más que nada me ataca las piernas yo más que nada que no... que cuando me siento y voy a andar no puedo, vamos voy como una diecita andando hasta que no voy calentando un poquito Tengo una estenación lumbar del extremo 4 y eso ya Muy bien Adiós Pues eso es lo que yo quería venir para ver el milagrito que ha sido ahí y yo no te voy a caminar entonces No, de momento no me duele nada No te voy a caminar nunca más Voy a caminar hasta que me lean Voy a pillar mi hijo Voy para allá En eso, menos 24 horas En menos de 24 horas, ¿eh? Que ya es de sí Y hay gente que no se lo cree Sí, claro Pero es verdad Que es la gracia Bueno, todo eso Bueno, todo eso Bueno, todo eso Bueno, todo eso Gracias por ver el video.